¡Buenas, buenas, 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 muy buenas! Los códigos femeninos. Pues sí, señores, muchas historias nos han mostrado en la vida cómo el hombre siempre ha intentado conquistar a la mujer. Desde épocas inmemorables. Por ejemplo, vemos nosotros de esos hombres que luchaban contra los dragones. Pero no, ahora ni siquiera pueden tapar la pasta dental. Efectivamente, los hombres antes, antiguamente, cabalgaban cientos de kilómetros para cortejar a la dama. Y ahora, whatsappean que no van a llegar puntuales. Y ya decía, ya decía mi sabia abuelita, señoras y señores, pero si ni bajan la tapa del excusado, ¿qué te va a bajar la luna? ¡Oh, pues, señoras! Esta falta de romance, de valentía en las historias ha suscitado esta cuestión de que existan diversas formas de comportamiento en las mujeres de hoy que son extrañas y que hay que aprender justamente a decodificar. Les explico, por ejemplo, aquí el caballero, supongamos que es novio de la señorita, ¿no es cierto?, recibe en su celular un mensaje. Chicos, tomen nota. Tiene usted exactamente 59 segundos para explicarle a su novia exactamente y responderle correctamente quién le escribió. Y tiene otros 35 segundos más para corroborar su historia. Y tiene 25 segundos para que ella, su novia, procese, finalmente filtre y justifique esa historia. Si usted ha logrado con éxito atravesar esta prueba, ¡Ah, entonces usted esta noche tendrá una excelente noche! Si no es así, dormirá en el sófago. Así es la vida, señores, exactamente así es la vida. Y bueno, disculpen que le tome a usted mismo de ejemplo, supongamos que usted le dice a su novia, ve, mi amor, sabes que el sábado los chicos me invitan que me vaya a la playa con ellos, pero sabes que es un plan así solo entre panas. Y su novia le dice, ¿que qué? ¿Cuándo ella dice, que qué? No, es que no le escuchó, señoras y señores, no, para nada. No, es que le está dando a usted una oportunidad a que se replantee, a que haga una introspección, se relaje y le diga alguna justificación para no irse y así usted evita el huracán. Porque las mujeres de las hembritas cabreadas somos un huash, un huracán. Es que exactamente, ¿por qué creen que se llame el huracán Katrina? ¿Por qué los huracanes tienen nombre de hembrita? Porque mejor no les conviene que las mujeres nos cabriemos, no les conviene. Y supongamos que usted está así con ella y le dice, mi amor, me voy aquí a comprar algo, ¿quieres que te traiga alguna cosa? ¿Quieres algo? ¿Quieres algo? Claro que quiero algo, por supuesto que siempre quiero algo. Es más, si tú pagas, me encanta ese algo. Pero señoras, es obvio que nosotras siempre estamos a dieta y siempre le vamos a decir, por ejemplo, no, 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 yo estoy a dieta, pero eso que estamos a dieta es en lugar de decir, quisiera una bolsa de canguil con nachos, con dos bolsas de chocolate, con cola. No, 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 eso no lo vamos a expresar de esa manera, por eso ustedes tienen que aprender a decodificar. Y entonces él piensa, dice, bueno, pues si no quiero nada fresco, no le traigo nada, pero bueno, ¿sabes qué? Mi amor, tráeme una golosina ligerita. Y él piensa, golosina ligera, no, de golosina ligera estará lleno el infierno. Regresa el man cargado con una bandeja así en la que tiene la bolsa de canguilos, nachos, un jodoc, y le dice, bueno, no te traje a vos nada, porque como me dijiste que estabas a dieta, y entonces usted, la mujer empieza a respirar, se pone indignada y yo le dice, mi amor, ¿qué te pasa? ¿Estás enojada? No, 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 ella es muy digna. ¿Pero qué te pasa? Viviste, estás chévere la película. No, fresco, fresco, no, 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 no me pasa nada, no me pasa nada. Mi vida, vengo acá. ¡Ay, suéltame, oye, suéltame! ¡Suéltame! Tiene que entender qué es eso. ¡Suéltame! Es un código que quiere decir, pídeme disculpas. Y se le dice, ay, ay, mi vida, pero vengo acá, vengo acá, mi amor. ¡No, déjame en paz! ¡Déjame en paz! Quiere decir, pídeme perdón de rodillas, carajo. Tiene que aprender usted a decodificar todo esto que la dama le ve expresando. ¡Ah! Y luego sigue la película, y ella cada vez ha estado más indignada y enojada, y un rato le dice, ¿y no me vas a abrazar? ¡Pues, mi amor, vos mismo me estás diciendo que no te abrace, pero ni nada! O sea, pero eso no te abraza. ¡Pues, ya, 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 ya! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ah, no, 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 no! Tampoco, así a la fuerza, tampoco. Esos son, son códigos, son códigos. La otra es esto de los favores. Siempre la novia le pide a él que le traiga alguna cosa y le dice, ¿y él se olvidó? ¿Sucede? ¿Sí o no? Se olvida, se olvida. Y uno ya, ¿pero por qué no me trajiste? Sí, sí fue lo único que te pedí. Lo único, lo único, lo único entre 20 cosas. Pero, claro, igual tú no haces, porque como a ti no te importa, porque yo no te importa lo que yo siento. Porque tú siempre, es que tú solo piensas en ti, yo no soy egoísta, porque tú... Es que en ese momento, usted nada más decodificando la situación tiene que sentirse. El objetivo es que se sienta como una larva pidiendo perdón a usted. Exactamente. Así es la cosa. Y otritas, las mujercitas, algunas, ¿no yo? Comen, pero no engordan. Y entonces salen a comer con el novio y le dicen cosas como, no, 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 tranquilo, mi amor, yo te acompaño con una ensalidita, ¿ya? Ya. Pero eso quiere decir, pedirás te un plato grande porque yo voy a comer del tuyo. Eso es como digo, hay que aprender a decodificar todos estos códigos, señoras y señores. Y seamos sinceros, el género femenino, sí, 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 es un género un poco complicado. Pero la mujer es el ser más sublime de la tierra. Si las mujeres gobernáramos el mundo, no habría guerras. Pero eso sí, muchos países no se hablaran con los otros. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Un saludo y una felicitación muy grande y una excelente suerte y buen camino para María Monserrada Estudillo y el señor Langarote es el Diego Camacho. Muchas gracias. Gracias. Gracias.